Hola, buenas noches. Aquí Eduardo Montepeque. Bienvenidos a Live de Epicacia en la sesión del Día de la Madre. Les cuento que hoy vamos a estar trabajando con Tamron, Sony y vamos a estar utilizando luz continua Sijun. Vamos a estar trabajando con una, si no estoy mal, es con una V500 watts, una V300 watts y una 200 watts. La verdad el reto está bonito porque como ustedes saben yo soy más de strobes, pero está muy interesante trabajar con este tipo de iluminación que la verdad está muy muy buena. Yo ya tuve oportunidad de hacer unas fotos en el Video Rush y la verdad fusionan tanto para video como para fotografía. Así que las vamos a estar explorando el día de hoy. Hoy les voy a dar un esquema de cómo es que yo trabajo para que ustedes lo puedan, lo puedan trabajar. Y ya saben que si tienen preguntas, mientras que estoy haciendo las fotos, pueden escribir y ahí me avisan para yo poder responder. Entonces, solo les quiero mostrar un poquito. Aquí está el set. Tenemos acá, tenemos como Key Light, tenemos la Sijun B500, tenemos como Backlight, no sé si se mira por ahí, tenemos la B300 y para iluminar el fondo tenemos una B200 solo con la campana, eso es solo para que los matice el fondo. Estas dos las tengo con su respectivo grid, que aquí como me molestan con lo del grid, entonces para que la iluminación sea más directa. Durante el live yo voy a apagar las luces para que se den cuenta cuál es la diferenciación o qué hace cada luz. Entonces vamos a llamar a la modelo y su hija, que pasen acá y que nos puedan ayudar. Eso mero. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber venido. Miren qué bonitas vienen vestidas ellas de blanco. Si yo les pudiera decir que aplaudan, aplaudan, pero sé que no, sé que están lejos. Les voy a ir explicando rápidamente lo del esquema de iluminación. Tenemos esta luz de acá, esta luz continua, que es básicamente, esta luz si ustedes se dan cuenta o lo pueden ver ahí en pantalla, tiene el octavox más grande. Esto quiere decir, si me dan chancecito, voy a apagar estas para que veamos ahí qué es lo que hace cada luz. Esta viene siendo nuestra luz principal o key light. ¿Y qué hace esta luz? Pues básicamente nos está iluminando a los sujetos, ¿ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, esta luz es demasiado grande y potente. Entonces, esto es lo que nos está haciendo, es que nos está iluminando el sujeto principal, ¿ya? Y lo tengo básicamente a un ángulo de 45 grados, aunque realmente lo debería de subir un poquito más. Ahí estamos. Para que la dispersión de la luz sea un poco más amplia. Ahora les voy a encender el backlight. Ya. Siempre lo estoy utilizando con su respectivo grid para que la iluminación sea directa. ¿Ya? Así que voy a apagar esta luz para que se den cuenta. ¿Por qué se le llama backlight? Porque la luz viene de atrás. Entonces, esta luz lo que ya hace es que ya nos comienza a matizar un poco. Si se dan cuenta, ya viene sobre el pelo de la modelo, el hombro de la modelo, el pelo de la niña. Entonces, esta luz nos va a servir básicamente para separar el sujeto del fondo. Esta luz generalmente yo no la utilizo así, pero ahora la estoy utilizando así. Porque me di cuenta de que si coloco la luz así solo o solo sin el difusor, me estaba entrando muy dura. Y la verdad, yo quería que esta luz fuera un poco más suave y que se dispersara un poquito más. Entonces, si enciendo esta otra, y se van a dar cuenta de que ya tenemos un poquito de matiz, ¿ya? Pero esta sigue siendo la luz principal. Esta no funciona como fill light, sino que está funcionando como un backlight con difusor. ¿Ya? Y tenemos esta otra de aquí atrás, que lo que nos va a hacer es que nos va a iluminar el fondo. Pero eso ya es por diversión, ¿ya? Entonces, este es un esquema muy fácil de utilizar, muy fácil de aprender a aplicarlo, siempre y cuando se tengan tres luces, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una prueba. Emily, por favor, me puedes apagar el backlight. Y la luz que está ahí iluminando el fondo. Entonces, vamos a hacer nuestra primera prueba para que ustedes se den cuenta la diferencia. Esto es solo con temas de iluminación. Después ya le vamos a dar un poquito de dirección a las chicas, para que ya tengamos un poquito más de, de, a la formalidad de lo que vamos a entrar. Pero ahorita solo les quiero ir enseñando qué es lo que hace cada luz. Y espero hacer esto bien porque es la primera vez que estoy trabajando yo con la cámara conectada a la compu. Entonces, espero hacerlo bien y aquí ya me, ya me enseñaron, pero estoy un cachito nervioso con esto. Así que, entrémosle. No sé si se logra ver por ahí. Ok. Entonces, lo que tenemos en pantalla y lo que ustedes ven ahorita en pantalla es únicamente la luz principal, que viene siendo la Siyun B500 que tenemos a nuestro lado, a nuestro lado izquierdo. Ahorita lo que voy a hacer es que la voy a apagar y vamos a encender la luz que nos va a matizar a las modelos. Entonces, ¿eh, Billy? ¿Lista? Vamos, nuevamente voy a hacer, lo voy a hacer desde el mismo ángulo. Lo voy a hacer desde el mismo ángulo para que tenga, para que tenga cierto contexto ahí. Ya, si se dan cuenta, cada luz tiene una función diferente. Una es la luz principal que nos ilumina el sujeto. La otra es, básicamente, que nos va a matizar al sujeto. Ya, ahora voy a hacer una foto, solo con la luz del fondo. Por favor, Emi. Esto lo estoy haciendo para que vayan viendo la diferencia, o sea, la fusión de las tres luces, ¿ya? Vamos, nuevamente. Ahí no se van a ver ellas, casi no se van a ver, pero van a ver qué es lo que está haciendo la foto, la, perdón, la luz de atrás. No sé si tienen preguntas los que están conectados, porque no sé si hay alguien conectado, si quiere hacer, si me quieren hacer preguntas, por favor, pregunten. Aquí no nos quedamos con nada, aquí todos los enseñamos. Así que si tienen preguntas, porfa, pregunten. Entonces, ya vimos las tres funciones que tienen las luces, y ahora vamos a hacer una foto utilizando el Key Light y utilizando nuestro Backlight, le podría decir, para que vean la diferencia, y vamos a apagar la luz del fondo. Nuevamente, nuevamente, hacia acá. Vamos. Bueno, ahora ya se dieron cuenta de que estamos utilizando el Key Light, nuestro Backlight, que como les digo, debería ser un Rimm Light, pero la luz estaba un poco intensa, así que le tuvimos que colocar el Octavox. Entonces, ya se dieron cuenta de la separación del sujeto, ya va habiendo cierta separación de nuestra modelo, utilizando ya esta segunda luz. Y ahora vamos a hacer una foto con el conjunto completo de iluminación. A ver, hay una pregunta. Saúl MMTV, te pregunta, ¿qué lente estás usando? ¡Eso! Estoy utilizando un Tamron, no sé si nos lleva por ahí la cámara para poder enfocar el lente. Ok. ¿Nos da? Sí. Sí, sí se lo grabó. Sí. Es un Tamron 3550 2.8. Este para mí debería ser el nuevo estándar, porque es un lente muy versátil, es un lente que cubre, que ya es un angular y ya es un cacho, se podría decir que es súper telefoto. No, no súper telefoto, telefoto, porque entra dentro del rango de 150 milímetros. Es de lo mejor que tiene ahorita, es de lo mejor que tiene ahorita Tamron para sistema Sony y funciona muy bien tanto para video como para fotografía. O sea, los motores de este lente son súper silenciosos, o sea, son bien silenciosos y no te va a afectar para nada en el sonido ambiente, por ponértelo así. ¿Qué opinas? Pregunta, ¿por qué no iluminar de ambos lados para no tener sombra en el rostro? Ok, muy buena pregunta. Esto ya es, ya es, esto ya es un gusto personal. Igual si querés te puedo hacer una, una foto. Lo vamos a ver ahorita acá. Con el tema de las sombras. A mí en lo particular, y eso es un tema muy personal, a mí sí me gusta tener sombras, sí me gusta tener contrastes, sí me gusta que haya volumen en la fotografía y que la imagen no se mire muy plana. Por eso es que generalmente cuando yo ilumino coloco una, una luz principal, casi que al frente a 45 grados, porque me gusta en lo personal tener sombras. Pero esto no les va a gustar o no es del gusto de todos. Pero aquí te lo muestro. Aquí vamos a hacer una, una fotita. Perdón que me estoy enredando yo ahí. Vamos a hacerla. Y ahí tenemos una foto que es con una luz muy pareja. Ya tenemos la luz muy pareja y en lo personal siento que es una foto muy plana, pero ese soy yo. Para video, probablemente esto es lo más correcto de hacer. Pero en fotografía es válido el uso de las sombras y los contrastes. No sé si te resolví un poquito ahí. Ok, buena pregunta. Ahorita te doy los settings, yo creo que eso lo podemos ver ahí en pantalla. Vamos a ver. Creo que me tengo que salir otra vez. Vamos a ver si... Ok. Los settings de la cámara, estoy en ISO... Estoy en... Ahorita te voy a decir, estoy en ISO 320 en modo manual. La apertura es 2.8 y la velocidad es 1 sobre 160. Ahorita te voy a dar las métricas de las luces. Tenemos que recordar que esta luz, la C1 500 es muy potente. O sea que no la tengo a full power, pero así te puedo decir que... La MOLUS 200 está al 40%. La BAC, la que nos está iluminando el fondo, está en un 10%. Y estoy segurísimo que esta va a estar como un 80%. Ahorita vamos a confirmar eso. A un 80%. Bueno, esta configuración la tengo así porque básicamente así es como trabajo yo cuando hago fotografía con strobes. Ya te podría decir que si este fuera mi flash principal, lo tendría a... Con la configuración de la cámara quizá tendría este flash a... A 8 octavos. Esta probablemente a un 16avo y la que está atrás probablemente a un 32avo. Quizás. ¿Sí? Solo voy a regresar un poquito esta luz hasta donde estaba. Y vamos a regresar esto hasta donde lo tenía yo. Y les cuento que es válido también. Y les voy a enseñar ahorita. Ahorita les voy a enseñar que sí se pueden hacer fotos interesantes, inclusive a una sola luz. Aquí sí vamos a poner a posar un poquito a nuestros modelos. O sea, lo que voy a hacer ahorita es que voy a colocar esta luz. Y vamos a utilizar esta luz, la luz más grande, la que es nuestro Key Light. Vamos a utilizar... La vamos a utilizar como una luz de ventana. O sea, vamos a simular como que si la luz estuviera entrando a través de una ventana. Y eso se hace colocando... El softbox, para los que tienen softbox o los... O para los que tienen octavox, colocar paralelo. El octavox. O el softbox hacia su sujeto. Claro que a un lateral, ¿verdad? Ya puede ser izquierdo, derecho. Por supuesto que aquí a las chicas les vamos a tener que pedir que giren un poco su rostro porque solo hay una fuente de luz, ¿no? No hay otra. O sea, que para la persona que me había preguntado que por qué no le colocaba a las luces de frente, es porque a veces nosotros como fotógrafos tenemos que crear ciertos ambientes, tenemos que crear ciertos espacios y a veces los tenemos que emular, ¿ya? No todo el tiempo vamos a utilizar las luces totalmente frontales porque podemos aplanar la imagen. No todo el tiempo vamos a utilizar las fotos de un lateral porque podemos crear mucha sombra. pero podemos crear un cierto mood o un cierto ambiente, una cierta atmósfera. Por eso es que tenemos los equipos de iluminación, ¿no? Para crear estos ambientes. Si quieres, hacerme un favor, hacerte un poquito para acá, ¿verdad, nena? Y te sentas acá, no, la espalda, sí, ¿ya? Eso, mero. Y lo que vas a hacer, mija, es que si te puedes recostar un poquito con tu mamá, eso. Y vas a girar un poquito tu rostro hacia este lado, eso. Eso, mero. Eso. Puedes agarrar esta florecita que tienes acá, ¿sí? Con tu otra mano, llévatela hacia tu rostro, eso, mero. Y mientras que tu mamá te ve a ti, tú vas a ver la florecita, ¿ok? Así que vamos a hacer una prueba ahorita a una sola luz. Van a ver un chingo de sombras, pero esto es a propósito, ¿ok? ¿Listas? Vamos a hacer otra. Recuéstate, recuéstate más, recuéstate más, eso, mero. Ahora, voltea tu rostro hacia acá, nena. Eso, mero. Y mientras que tu mamá mira, eso, una más. A ver cómo se ve en pantalla. Ahora ya nos damos cuenta la diferencia entre utilizar una luz, entre utilizar dos luces, entre utilizar tres luces. Si tenemos una sola luz, podemos hacer una buena foto. ¿Ya? Podemos colocar nuevamente, si se puede. Me gustaría que los que están conectados, que pudieran comentar sobre lo que estamos haciendo. Un 50 milímetros. Podemos hacer la foto en un rango focal de 50. De hecho, la foto, esta foto que acabo de tomar, y si la podemos colocar ahí en pantalla, que no movía absolutamente nada. Podemos ver, no sé si se puede ver aquí, tenemos 50 milímetros. O sea, que esa fotografía la hice a 50 milímetros. Ya. Ahora, estoy utilizando un lente Tamron. Estoy utilizando un lente Tamron, como lo dije anteriormente, que tiene un rango focal de 30 a 150 milímetros. Y eso es lo que me gusta de este lente, porque tengo varios rangos de distancia focal en un solo lente. Tengo un 35 milímetros. Tengo un 50 milímetros. Tengo un 70 milímetros. Tengo un 85 milímetros. Tengo un 100 milímetros. Un 135 y un 150. O sea, que es un lente muy completo. O sea, que la foto que acabo de hacer anteriormente, la hice a una distancia, o sea, utilicé un, una distancia focal de 50 milímetros. Ufale. Miren. Buena pregunta. Buena pregunta. No sé cuándo vienen estas, estas, estas luces IUN, que la verdad están muy buenas. La verdad están buenísimas. Y espero yo que estén en un buen rango de precio. Pero si fuera mi primera, yo te diría la MOLUS 100. La MOLUS 100 es un buen starter. Yo te puedo decir que yo tengo la MOLUS 100. Y tengo, esta es IUN también. Y tengo dos de 60 watts. Y si te puedes meter más tardecito a mi historia en Instagram, yo me estaba iluminando con una MOLUS X100 y dos IUN de 60 watts. Entonces, yo creo que ese puede ser un buen starter. Ahora bien, si les da la chamarra, muchis, y cuando ya saquen los precios, estas luces están, yo de hecho, lo que está aquí lo voy a tener definitivamente. Porque me puede resolver en el tema de fotografía y me puede resolver en el tema de video. ¿Por qué les digo esto? Pueden ser luces muy versátiles. El único tema aquí es que sí tienen que estar conectadas a corriente. O sea, tenemos que llevar extensiones. Tenemos que llevar regletas. Esas son las únicas limitantes que les siento yo que tienen, pero los beneficios que traen, o sea, yo puedo hacer una sesión de alimentos, por ejemplo, y ese mismo día puedo hacer una producción audiovisual. Porque tengo una luz continua que es muy potente. Y lo que nosotros necesitamos muchas veces es tener definición en lo que estamos haciendo. Y los difusores, ahorita les voy a voltear uno. Les voy a voltear este. Este que creo yo que este es el... Yo creo que este es el de 60 pulgadas, si no estoy mal. ¿Sí? Y vean qué bonito. Solo disculpen. Vean qué bonito. O sea, como está fabricado, se siente que es de muy buena calidad. Vienen con su grid. Y todo esto ya es Bowens. O sea, que les voy a decir otra cosa. Lo ideal es que cuando compren el sistema, o compren un sistema de iluminación, que compren los difusores. Eso es lo que hago yo. Pero, lo buenísimo de esto es que es montura Bowens. O sea, que los que tienen, por decir así, difusores Bowens o difusores Godox, le van a hacer a estas luces. O sea, que lo único que tendrían que comprar sería en sí el... el aparato, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, si podés hacerte una primera compra, te recomiendo que lo hagas con la MOLUS 100. La mínima con lo que estoy trabajando ahorita. O sea, pero depende mucho también el... depende mucho también la óptica que vamos a estar utilizando. Siento que depende mucho, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo este lente que es muy luminoso. Y eso me da a mí el chance de no poder poner a full power estas luces. ¿Ya? Y que estoy trabajando con un ISO relativamente bajo. Estoy trabajando con un ISO 320. No puedo darte como una... como una regla matemática, porque todo es muy variable en todo esto que... que hacemos. Pero, por ejemplo... por ejemplo, vamos a hacer una foto, solo para que sea con fines ilustrativos. Voy a bajar la potencia de esta luz. la vamos a colocar a un... solo para que nos demos cuenta. La voy a colocar a un... un 30%. ¿Ya? Voy a hacer la foto ahorita con la misma configuración que estaba haciendo las fotos anteriores y vamos a darnos cuenta de cómo nos sale la... la fotografía. Voy nuevamente. ¿Qué pasó? Pasó que se nos oscureció un montón. Número uno, porque no le estoy dando suficiente potencia a la luz. La otra... tengo un ISO relativamente bajo. A pesar de que estoy en una apertura 2.8, no fue lo suficientemente fuerte la luz como para... para hacer todo ese relleno. Me la voy a complicar un poquito más. Voy a trabajar siempre en 50 milímetros. Voy a quedarme en 320 y lo que voy a hacer es que voy a cerrar la apertura 5. Eso sí, voy a bajar un poco la velocidad a 100 y vamos a ver qué pasa. se nos oscureció aún más. ¿Ya? O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que todo es una variable. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar las configuraciones de la cámara. No voy a tocar para nada la potencia. La potencia se va a quedar en un 30%. Y lo que voy a hacer es que voy a subir mi ISO y lo voy a colocar en 1000. Voy a volver a utilizar la misma apertura 4.5 porque no muchos tenemos lentes luminosos. Entonces, ideal, quería que todos tuviéramos lentes luminosos. ¿Qué pasó ahí? Que ya compensamos. Ya compensamos un poquito la potencia de la luz. Pero, ¿qué hice? Subí el ISO. ¿Ya? Subí el ISO un montón. Lo subí a 1000. Estoy utilizando una Sony A7R4. Lo que quiere decir es que podemos manipular en postproducción bastante el ISO. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y lo voy a subir a 1600. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos nuevamente ahí, por favor. Esto, espero que resuelva un poco tu pregunta. ¿Por qué? Porque todo es una variable dependiendo lo que estemos utilizando en nuestros equipos. ¿Ya? Lo ideal es que trabajáramos, y eso se los voy a mostrar ahorita. Ahora voy a cambiar nuevamente las configuraciones de la cámara y voy a colocar un ISO más bajo. Voy a colocar un ISO 250. Voy a colocarle... Voy a dejar la apertura en 5.6, pero lo que voy a hacer ahorita es que le voy a subir la potencia. Le voy a subir la potencia a esta luz. Y vamos a ver qué va a suceder. Ok. Ahorita está en un 90%. Ok, vamos nuevamente. ¿Qué pasó? Se nos volvió a oscurecer la imagen. ¿Pero por qué? Porque estamos utilizando ISOs bajos, y los ISOs bajos requieren más luz y más tiempo para poder capturar la imagen. ¿Ya? Entonces, todo lo tenemos que ir compensando. Voy a intentar ponerle el 100% a esto. Y les apuesto que solo va a mejorar un poquito. Ok, vamos nuevamente. Casi que no hubo ninguna mejora. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo utilizo un ISO un poquito más alto y utilizo un ISO 400? Aquí vuelve a cambiar la fórmula. Vamos nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay un poquito de... Hay un poquito de... De cambio. A pesar de que esta es una luz muy potente, a pesar de que esta luz es muy potente, todavía no nos llega a dar la suficiente potencia como para trabajar en un ISO 400, una apertura 5.6 y una velocidad de... de 100. Entonces, aquí es donde viene... Vienen estos lentes como el que... como el Tamron que yo tengo. Y... me voy a una apertura de 2.5 y le voy a subir la velocidad a 1 sobre 160. Me voy a quedar siempre en ISO 400. Vamos nuevamente, chicas. O sea que todo depende de nuestras habilidades, de cómo utilicemos los equipos. Ya sea los equipos de iluminación como los equipos fotográficos para obtener los resultados que nosotros queremos. O sea, todo es... Si ustedes se dieron cuenta, en este ejemplo todo fue una variable. No hubo una constante, todo cambió, cambió... cambió el tema de la iluminación, cambió el tema de los parámetros en la cámara, cambió el tema de ángulo en la... en la... en nuestra luz. Y pues espero que eso resuelva tu... un cacho tu... tu pregunta. ¿Ok? Bueno, ahora como ya jugamos a una luz, ahora vamos a jugar a dos luces. Ahí nos cambió. Hay que ver un poquito ahí de... de feeling. O sea, ¿ves qué? Mira pues. No, que se pase atrás de ti que te abrace. Eso, abraza a tu mamá y con ganas. Eso, mero. Bueno, ahí ya estamos utilizando nuestro back. Por supuesto que... por supuesto que ahorita sí van a ver las sombras un poco más acentuadas y después les voy a explicar por qué. ¿Ok? ¿Listas? Veamos la última imagen. Eso. Tenemos sombras porque al hombre le gusta que hayan sombras. Porque ese es... ese es... ese es como mi estilo, ¿ya? Pero tenemos las sombras muy acentuadas porque tenemos esta luz que está muy paralela a ellas. Entonces la luz está viniendo directamente sobre el lado izquierdo de ellas y se está juntando con esta otra luz de aquí y por eso casi que en la parte central de ellas se mira mucha sombra. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a subir altura a nuestra... a nuestra Siyun B500. Le vamos a dar un cacho de ángulo. vamos a mover un cachito enfrente de ellas y... vamos a subir. Ahí estamos. Luce ni tal. No, luz ni tal no. Ok. Vamos a mover esta un cachito. Voy a colocar un poquito paralela al lado de ellas. Voy a hacer un poquito de cambio de luz ahí. ¿Ya? Recuesta... No, tú párate recta. Tú párate recta. Tú abraza a tu mamá y ella que se recuesta un poquito sobre ti. Eso, mero. Ahorita van a ver el cambio en la... van a ver el cambio en la sombra. Vamos nuevamente. Uy, vamos a... Uy, sí. Eso. Solo que aquí voy a hacer algo. Le voy a cerrar un poquito la apertura porque me di cuenta que ya tenemos un poco más de... de luz y... clic. Una más. Ya nos dimos cuenta de que cambió considerablemente el tema de la sombra en medio de ellas con el simple hecho de darle un ángulo de casi 45 grados a esta luz y moverla un poquito frontal hacia ella. Entonces ya no tenemos una sombra que es intrusiva, que está así muy negra, sino que ya se modificó un poco y es una luz un poco más suave que está al centro, pero que no... que no es muy intrusiva. No sé si tienen preguntas. ¿No? Continuamos. Entonces vamos a poner más alegre la fiesta y vamos a encender la... la luz de acá atrás. Ahora sí, ya vamos a trabajar con... Y yo les digo una cosa, yo... esta luz que está atrás, imagínense, es 200 watts, está a un 10% y está iluminando muy fuerte atrás, así que... le voy a bajar un poquito más. La vamos a poner a 6%. Y esto... ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Pregúntenme. Básicamente... Eh... Hoy no quise utilizar el polarizador, pero tenemos esto que está acá, que es un polarizador. Esto que está acá. Que esto nos ayuda con el reflejo, no lo minimiza, o sea, no lo quita, pero lo minimiza. Y la otra es básicamente buscando el ángulo de nuestras modelos ir moviendo un poco sus cabezas para ir minimizando ese reflejo y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Si me permiten le voy a poner el polarizador a esta cosa. Eso sí, cuando ustedes le colocan un filtro a sus cámaras, cuando ustedes vienen y le colocan algo enfrente a sus cámaras, probablemente le vaya a bajar de un stop y medio a dos stops dependiendo la densidad del filtro. Entonces ahí tenemos que compensar otra vez o con iluminación o con velocidad o subiendo un cachito liso o bajando un cacho en nuestra apertura. ¿Vamos nuevamente? En esta oportunidad sí necesito que nos pongamos eso, ahí estás. Entonces, nos preguntaron ¿cómo hacemos para minimizar esos reflejos? Levanta un poquito tu rostro. Menos, 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 menos. Ahí. Ahí. Ali, gira tu rostro un poquito hacia acá. Mucho. más. Levanta el mentón. Eso, menos. Y ahora que ya tenemos nuestro polarizador, que ese es un accesorio que sí deben de tener mucho. Sí o sí. Ahorita vamos a ver un poco el cambio. Bájame un poquito el... Eso, menos. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Ok. Ya, si nos dimos cuenta ya con el uso del polarizador y con el simple hecho, o sea, ese simple hecho, yo tengo lentes acá, ¿ya? Yo tengo lentes acá, no sé si se puede ver que tengo lentes, sí, ¿verdad? Si yo muevo la cabeza hacia acá, hacia el lado donde está la luz, van a ver que aquí se refleja esto, pero así con una intensidad. Si yo me muevo un poquito para acá, quizá los reflejos estarán acá, uno acá arriba y otro como por acá. Si yo levanto un poquito el rostro y lo muevo, quizá se minimice uno y se maximice el otro, pero es cuestión de irle encontrando el ángulo a sus modelos. Ahora, con el uso, con el uso del polarizador, eso lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a controlar aún más con la dirección que le tengamos hacia nuestros modelos y con el uso correcto del polarizador a poder minimizar un poco los reflejos. No los podemos quitar, pero los posea, se pueden quitar en postproducción, sí, pero es mucho más, mucho más chance. Y si lo pueden hacer en sitio, es mucho que mejor. Así que, no sé si eso ayudó a resolver la duda. Ok. Bueno, ahora sí nos vamos a divertir un poquito. No, no, ahí, ahí, ahí donde estaba, solo necesito que tú agarres esto, ahí estás. Abraza a tu mamá, eso, mero, quizá que te abrace ella, sí, no, 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 tú, tú agarra tu, ¿tu qué? con las dos manos, eso, mero, tú abraza a tu mamá, eso, eso, levantame un poquito más el buque, porfa, pero con las dos manitas, bájale un cachito, bájale un cachito, eso, mero, eso, y hace como que si le estás enseñando a tu mami, así, ay, mira la florecita, eso, mero, eso, vamos a hacer otro nuestro click acá, ¿listas? eso, bien, bien, ok, casi, casi estamos llegando al final del live, yo en lo general y personalmente no lo recomiendo, te voy a explicar por qué, es por lo que acabo de decir anteriormente, qué es lo que sucede al momento de colocar un polarizador o algún otro filtro enfrente que tenga densidad, esto va a ser que si normalmente estabas trabajando, qué sé yo, en 4, 5, esta te va a dar la, sin, 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 sin mover la apertura, te va, te vas a subir un stop y quizá, te dé la sensación que estás trabajando en 5, 6, 6, 4, ya, ese es un ejemplo, entonces, en la noche, durante eventos, durante 15 años, en la noche, producciones en la noche, al menos que tengas una iluminación suficiente y que, y puedas controlar esos reflejos, utiliza polarizador, si no, quítaselos, sin ningún problema, o sea, si tienes lentes fijos y si tu feeling es, es que tienen que ser lentes fijos, puedes utilizar lentes, o sea, no hay ninguna diferencia en que estés utilizando un lente con varios rangos focales a que utilices un lente 50 milímetros o un lente 85 milímetros o el 105 milímetros, o sea, puedes, o sea, puedes utilizarlos, o sea, no hay, no hay mayor diferencia. Bueno, entonces, vamos a hacer otro par de fotitas más, voy a hacer un par de fotitas más en lo que, en lo que vienen más preguntas, ahí está, ya se pusieron creativas ellas, es que ya no, ya no me voy a meter, que esa es una parte muy buena, o sea, es una parte muy buena cuando, cuando, cuando las o los modelos te ayudan, porque entonces, en una producción fotográfica puedes avanzar un poco más, así que, vamos a hacer otro par de fotitas más, si se pueden pegar un poquito más, eso, mero, eso, muy bien, baja un poquito más tu mano, por favor, no, nena, tú estás bien, sabes que, colócale, eso, mero, no, como que si le vas a recibir la flor, eso, acércate un poquito más a tu mamá, no, muy bien, vamos a ver qué nos salió ahí, eso, eso, mero, ahora, vamos a mover un poquito esta luz, porque ahí sí nos estamos, ahí sí, ahí sí la sombra no, ahí sí la sombra no nos ayuda en nada, Emily, me puedes ayudar aquí, por favor, despejate tu pelo, por favor, ahí estás, ahí estás, ¿listas? Despejense un poquito, así como estás, recuéstate en el hombro de tu mamá, pero así, mira, tú estás aquí, y hazte para acá, eso, mero, eso, Ali, levántame tu rostro, por favor, eso, mero, a ver, quítale la mano de la cabeza, eso, vamos a hacer un close, bien, a ver, volvete a colocar igual, eso, solo que tú en vez de estar recostada, levanta tu orguina, eso, eso, mero, cierren los ojitos, cierren los ojitos, vamos a ver, pon tu bracito sobre la pierna de mamá, aquí, 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 mero, ahora, hace como que si le vas a dar ahí al ramo, eso, mero, eso, hacer un cachito para atrás, y, bajen un poquito el ramo, ahí están, muy bien, cerra los ojos, nena, eso, voy a mover un cachitito esta luz, es porque me está dando mucho reflejo, reflejo no lentes, otra vez, volvete a colocar igual, ahí estás, mucho, ahí estamos, y listo, bien, no sé si hay más preguntas, si tienen más preguntitas, por favor, dele, dele, ahora le voy a hacer un retrato a ella, ahora solo, solo, sentate, acá, eso, y, vamos a, que ella se recueste, sobre tu pecho, eso, mero, llévate las florecitas, así como que si las vas a oler, nena, eso, mero, y tú con esta mano, solo colócale aquí, eso, eso, mero, picado, o sea, eso quiere decir de arriba hacia abajo, ¿verdad? yo creo que ahí la tenemos, que siento yo que es lo más picado que puedo estar, porque si no ya se va a ver muy raro, vamos a hacer otra, una más, vamos a mejorar un cachito, vamos a echar un luzazo de atrás, a ver qué, a ver qué tal nos queda, nos va a quedar un poquito oscuro el fondo, pero vamos a ver, ok, vamos nuevamente, ahora sí le vamos a dar un poco más de potencia a esta luz Muchis, otra cosa que se me olvidó decirles, es que estas, este equipo, le podemos controlar la temperatura de color, yo creo que ahorita lo van a poder ver en pantalla, esta luz se le puede colocar tanto luz fría, como luz cálida, y esto nos puede ayudar a dar ciertos matices, vamos a utilizar la luz cálida en esta, ok, vamos a colocar luz cálida, vamos a ver qué nos, cómo nos queda la, la picture, vamos a, vamos a, vamos a intentar emular la luz de un atardecer, eso sí, voy a subir un poquito de, voy a subir un poquito las potencias, ya se dieron cuenta que la calidez, cambió, o sea, de pasar una luz fría, pasamos a una luz cálida, y esa es la ventaja que tenemos con esta CYUN, que nos permiten hacer eso, así que vamos, vamos a hacer la foto picada, como nos pidió el amigo, no se ve tan cálido en pantalla, porque les voy a contar, yo tengo configurado la temperatura del color en mi cámara en 4300 Kelvin, y esa es una, esa es una luz un poco fría, pero en posproducción lo podemos, lo podemos cambiar esos, esos parámetros, voy a hacer algo diferente aquí con la luz de atrás, porque quiero un poquito de flare, como dirían los gringos, voy a apagar esta, porque quiero un poquito mi foto dramática, si se están dando cuenta, estoy colocando la luz casi que en medio de ellas dos, ya casi que en medio, pongámonos nuevamente ahí, o sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos matizar, podemos mover las luces, no hay una regla donde colocarlas, o sea, si tienen tres luces, podemos jugar con las tres luces, si tienen cuatro con cuatro, una, una, dos, dos, o sea, las posibilidades de poder iluminar son demasiadas, ok, nuevamente, chilero, vamos a hacer otra, eso es lo que está, va a ser un poquito a nivel, listo, listo, bueno, entonces, yo creo que así concluimos nuestro live del día de hoy, realmente espero que les haya gustado un montón, muchas gracias a los que hicieron preguntas, muchas gracias a los que estuvieron presentes, se recuerdan, por favor, yo voy a estar enviando estas fotos al mailing, voy a hacer una selección de unas cinco fotos para que ustedes miren los resultados, y para que ustedes puedan ver qué es lo que se puede hacer con, con este equipo, que realmente está muy bueno, como les vuelvo a repetir, utilizamos iluminación Siyun, y estamos utilizando óptica Tamron, entonces, si tienen alguna duda con respecto al equipo de iluminación, o al equipo de óptica que estoy utilizando, pues, hágamelo saber, a través de los chicos de Epicacia, y nos vemos en una próxima, gracias.